Cuando el patrón en el mando grita a bordo marinero es el momento del zarpe cada quien vaya a su remo la lancha gira la proa mirando hacia el mar adentro con su carga de esperanza de sueños y sentimientos se me achica el corazón viendo a mis seres queridos han quedado allá en la orilla mientras la lancha se aleja la quilla rompe la ola el motor deja el zumbido la brisa fresca acaricia aquellos rostros curtidos la vida del marinero pescador de nuestros pueblos hombres valientes y recios que se lanzan a la mar a buscar la pesca buena a luchar contra el mal tiempo contra el relámpago al trueno evitando naufragar naufragar que se lanzan a la mar la pesca ha sido buena la jornada ha terminado el patrón desde su mando grita tierra timoné maquinista full avante marinero le da el cabo quiero llegar bien temprano quiero llegar bien temprano quiero ver a mi mujer la vida del marinero la vida del marinero pescador de nuestros pueblos hombres valientes y recios que se lanzan a la mar a buscar la pesca buena a luchar contra el mal tiempo contra el relámpago al trueno contra el relámpago al trueno evitando naufragar la vida del marinero pescador de nuestros pueblos hombres valientes y recios que se lanzan a la mar a buscar la pesca buena a luchar contra el mal tiempo contra el relámpago al trueno evitando naufragar en su habitante los pueblos atto manditando naufragar 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 r tob an Naufragar 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 Gracias por ver el video.